Si de casualidad alguno de ustedes ha padecido el hecho de no poder jugar online con sus amigos ya que carecen de una membresía de PlayStation Plus, este es su momento. Así que aprovechen y no dejen pasar esta fabulosa oportunidad que ya está disponible por tiempo limitado. Dicho esto, ¡comenzamos! Dicho esto, ¡comenzamos! Dicho esto, ¡comenzamos! Y el domingo 28 nos permitirá jugar sin invertir dinero y tampoco necesitarán asociar ningún tipo de tarjeta. Así que ante la crisis que viven algunos de nuestros países en donde quizá el servicio sea inaccesible debido a sus costos, pues toca aprovechar para jugar aunque sea por estos dos días. Este es el aviso, así que pónganse las pilas y vayan a desempolvar ese juego que desde hace mucho tiempo no han tocado por falta de acceso al multijugador. Les deseo un feliz día, cuídense mucho y como siempre... ¡Nos vemos pronto!